No recuerdo ninguna cosa así. Hombre, te contaba aquellas cosas, me acuerdo cuando os contaba antes lo de estar deshojando el país, que bueno, siempre había alguien que ¡ay, veo a Santa Compaña! y todas esas cosas, y había aquellas cosas ¡pues yo vino, pues yo no sé qué! y que te contaban esos cuentos así fantasmagóricos y me gustaba, me gustaba muchísimo. Después, además, cuando vivía en casa de mi tía, al principio de que llegáramos, había una cosa que hacían muy curiosa, porque la casa que tenían ellos tenía una cocina de la deida, y entonces la cocina pues era como por ejemplo aquí y todo alrededor había lo que se llamaba el escaño, que nos sentábamos allí para calentarnos los pies porque pasábamos un frío terrible, y entonces estábamos allí y yo tenía un tío que vivía también con ella, que estaba soltero y que no hacía nada y estaba siempre, y se sentaba así con nosotros, y le gustaba mucho merendar lo que él llamaba las mariquitas, que creo que, no sé si ahora asisten, que son unas manastas así con los arenques puestos así todos en media luna, ¿nunca las visteis? Bueno, pues eran pescables, eran sardinas saladas, y luego las apretaban con una puerta, las metían en un trozo de pan, tú lo recuerdas, las apretaban con eso y se comían aquella, y decía, a ver, vamos a comer unas mariquitas, y entonces nos sentábamos en los escaños con los pies calentitos y comíamos unas mariquitas, y aquello pues él nos contaba, contaba muchas historias de esas, sí, de que ay, me veo allí, estaba de los tres golpes con esa, de la luz, con la pera de la luz, era su afilla que vi ya a buscar, pero vamos, no, eran cuentos, anécdotas, que no creíamos ninguna.